Conviértase usted también en un testigo de las maravillas que está haciendo el Señor. Bajo este lema se llevará a cabo la actividad el 10 de noviembre. La Renovación Carismática Católica de la Parroquia de San Ciro Labrador realizará la actividad. Comenzará a las 8 de la mañana con diversas actividades como el Ministerio de Música, Animación, Prédica, Oración de Intercesión y Adoración al Santísimo, además de Testimonios. Se cerrará con una Eucaristía a las 12 de mediodía. El encuentro será en el Centro Carismático Monte Tabor, ubicado en Barrio Santa Cecilia.